Diputada Presidenta, quisiera en términos de lo que establece el artículo 111 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que se discutan al mismo tiempo todos mis artículos reservados y de ser aceptados puedan ser incorporados al dictamen. Permita un momento, compañero diputado Pérez Negrón, solicito atentamente a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, me pase la relación de los artículos reservados por el diputado Pérez Negrón, que va a exponer en una sola participación y después los iniciaremos su votación conforme vayamos encontrando los artículos correspondientes. Procedo a dar lectura a los que están en poder de esta presidencia con la soltenta solicitud, diputado Pérez Negrón, que si omito alguno de ellos, por favor me los haga saber. Es el artículo, los artículos 19 y 37 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, que son los que nos ocupan en este momento. Después, la adición de un artículo a la Ley General de Protección Civil. El artículo séptimo correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. También el artículo octavo correspondiente a la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La adición de un artículo a la Ley de Ciencia y Tecnología. Artículos 15 y 17 de la Ley Aduanera. El artículo 11, perdón, el artículo décimo primero correspondiente a la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario. El artículo décimo segundo correspondiente a la Ley General de Cultura Física y Deporte. El artículo décimo tercero correspondiente a la Ley Federal de Cinematografía. El artículo 223 de la Ley Federal de Derechos. El artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los artículos cuarto, séptimo, octavo, décimo, quinto, décimo octavo y adición de dos artículos transitorios. Estas son las reservas que tengo a nombre de usted, diputado Pérez Negrón, y quiero saber si están completas. Son un total de 13 reservas, con las dos que ya han sido presentadas, más cinco de los 18 artículos transitorios. Adelante, diputado, por favor. Gracias, presidenta. Nada más, con relación al artículo séptimo, no es modificación, es eliminación de todo el artículo que viene en el dictamen. Y que se recorren todos los subsecuentes del resto del articulado del decreto. Correcto, diputado Pérez Negrón, se hace la corrección. Diputado Ochoa Reza, ¿con qué objeto? Sonido, por favor, a la curul del diputado Ochoa Reza. Muchas gracias, presidenta. Una ilustración al pleno, presidenta, y una aclaración de procedimiento. Lo que propone mi paisano, el diputado Pérez Negrón, es que discutamos más de 13 modificaciones a leyes distintas en una sola oportunidad. Cuando, por la naturaleza y la profundidad de los cambios que está promoviendo al dictamen, deben de analizarse uno cada vez en el turno que se fue establecido en el dictamen. No aglomerarlos en una sola conversación. Son 13 modificaciones, y por lo que veo son las únicas que va a aprobar la mayoría, que por su profundidad sí merecen ser discutidas con toda puntualidad por el pleno. Y creo que concentrarlas en una sola discusión no les hace justicia. Yo le pediría, presidenta, que por favor valore en que se continúe como está establecido el dictamen, que él haga la presentación de la que corresponde en este momento, se discuta y en su caso se vote, y después lo hagamos consecuentemente como está establecido en el dictamen que se ha turnado. Muchas gracias. Gracias, diputado Ochoa. Solamente señalar que el diputado Pérez Negrón, al igual que otros compañeros y compañeras diputadas que han abordado esta tribuna, sujetándose al artículo 111 de reglamento de la Cámara de Diputados, puede hacer uso de su tiempo para presentar, si así lo desea, el conjunto de las 13 leyes, además de las dos que se han previamente considerado, y los cinco transitorios que propone. Él puede hacer uso de su tiempo. Esta presidencia seguirá con el trámite que se ha dado en ocasiones anteriores, es decir, conforme se vaya presentando la ley correspondiente, se hará la consulta a la Asamblea, si se admite a discusión, y por lo tanto, posteriormente, si se presenta, si se realiza la votación y se admite para formar parte del dictamen. Diputado Pablo Gómez, ¿con qué objeto? Me parece, presidenta, que no se trata solamente de que el orador haga uso de su tiempo, no, el 111 no es hacer uso del tiempo, si usted lo vuelve a leer se dará cuenta, es para lograr que en un solo acto se discutan varias reservas simultáneamente. Como usted no quiere que se voten en un solo acto, como se acostumbra en esta Cámara, desde inmemoriales tiempos, entonces vamos a discutirlo en un solo acto. Después, admitiendo que usted es quien preside y va a imponer que la Asamblea se pronuncie, si las admite o no las admite, pues no será discusión, porque el 111 dice que en este momento se pueden discutir simultáneamente. Entonces, ya no sería más que para votar sucesivamente, como usted lo está estableciendo, cada una de las propuestas, pero la discusión es en este momento, le quiero decir, de acuerdo con el 111. No habrá 13 discusiones, sino sólo esta. Luego habrá, si usted insiste en eso, 13 votaciones. Eso sí puede ser, aunque no debiera, pero otro día lo discutimos más a profundidad. Gracias. Gracias, diputado. Ha usted puntualizado perfectamente el sentido de esta discusión. Y esta presidencia, en este momento, acepta desde luego el derecho que le asiste al diputado Pérez Negrón para presentar todas sus reservas en una sola exhibición, perdón, no exhibición, sino en una sola ocasión, porque está normado por el artículo 111, donde se establece la posibilidad de presentarlas en un solo acto. El 112 es el que establece la votación. Y atendiendo a lo que usted acaba de señalar, diputado Pablo Gómez, presentará, votará posteriormente en lo que corresponde al artículo a discusión y posteriormente, sin discusión alguna, someteré en el momento procesal correspondiente la solicitud para que se pronuncie a la Asamblea y pueda definir si acepta la reserva. O sea, aquí tenemos dos partes. La primera, aceptar la discusión de la reserva, que se va a presentar en este momento. Si esta reserva se presenta, se discutirá conforme a las reglas establecidas. Posteriormente, en los artículos subsecuentes, únicamente se va a preguntar a la Asamblea si acepta que se integre la reserva al dictamen a discusión, para que al final, como todas las reservas, se voten en conjunto. Si estamos de acuerdo en eso, yo solamente solicitaría que haya, por parte de la Asamblea, comprensión para la flexibilidad del tiempo. Desde luego, del diputado proponente y también de quienes participen en el debate a favor y en contra. ¿Con qué propósito, diputado Enrique Ochoa? Gracias, presidente. Aclaración al Pleno sobre lo que ha mencionado. ¿En qué momento es entonces el debate que se dará en el Pleno con respecto a cada una de las reservas que integran la reserva en conjunto que presentará el diputado Pérez Negrón? Dado que son 13 legislaciones distintas las que se está modificando, ¿en qué momento se discutirá sobre la validez o el valor de cada una de esas 13? ¿Será en cada momento de la ley o todas en este momento? Diputado Ochoa, las 13 reservas van a ser abordadas por el diputado Pérez Negrón en este momento. Las 13 reservas van a ser puestas a consideración de la Asamblea si se admiten a discusión. Si son admitidas a discusión, habrá un debate con las reglas establecidas a favor o en contra de las 13 reservas. Lo que queda para distintos momentos es la votación. Y para dar certidumbre a la Asamblea, cada vez que pongamos reservas aceptadas para discusión a votación que provengan de la propuesta del diputado Pérez Negrón, si así lo define la Asamblea, será solicitada a la Secretaría que lea la reserva presentada en la columna del dice y debe decir para que la Asamblea tenga claridad de qué está votando en ese momento. La cuestión está en que le asiste al diputado Pérez Negrón el derecho y en este momento él va a presentar sus reservas. Yo voy a conceder tiempo suficiente en atención de que son 13 más 5 transitorios y voy desde luego también a quienes participen en el debate a favor y en contra a darle también la oportunidad de usar un tiempo más largo del que normalmente tenemos establecido. Así vamos a desahogarlo. Diputado Ochoa, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. Otra vez aclaración, dispénseme. Pero para entender bien el debate, porque creo que es muy relevante lo que va a decir el diputado Pérez Negrón. La lectura del dice debe decir, en consecuencia debe de hacerse ahora, después de que el diputado haga uso de su tiempo, para poder entender qué es lo que vamos a debatir en cada una de las leyes. Porque si lo va a leer usted cuando en el orden en el que el dictamen está establecido, ya en ese momento no se puede discutir y la lectura debe, dice, debe decir, en aquel momento no va a nutrir la discusión informada del Pleno. En cambio, si ahora entiendo, el diputado tendrá el tiempo suficiente para hablar de sus reservas y de los transitorios, y luego vamos a discutir las 13 más los 5 transitorios de un jalón, pues tenemos que conocer de qué se trata la reserva en su conjunto para poderla debatir, si el momento de debate es sólo este. Si el momento de debate va a ser a lo largo de las 13 leyes del dictamen, coincido plenamente con usted que la lectura será en ese momento, y entonces debatamos en ese momento con la lectura que usted indicará a la secretaría que haga. Pero si la lectura, si el debate de las 13 y los 5 transitorios va a ser ahora, le pediría que considere que efectivamente se lea el dice, debe decir, en el momento que termine de hacer uso de la palabra el orador. Gracias, presidente. Concedido, diputado Ochoa, aún con el conocimiento de que las reservas fueron de conocimiento general desde el jueves de la semana pasada, vamos a proceder a aceptar esta solicitud del diputado Ochoa y habrá dos momentos de lectura de estas reservas. Al concluir la exposición del diputado Pérez Negrón, solicitaré a la secretaría de lectura a cada una de las reservas, en cada una de las leyes, haciendo la distinción entre el dice y deme decir. Posteriormente pasaremos a votar lo relativo a la ley que en este momento está a discusión y sucesivamente, a partir del artículo sexto, donde el diputado Pérez Negrón tenga reserva que haya sido aceptada por la Asamblea, procederemos a votar una vez que la secretaría haya refrescado la memoria de la Asamblea respecto al tema, a su consideración. Entonces, diputado Pérez Negrón, por favor, adelante. Gracias, Consubenia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy lo que estamos discutiendo es un dictamen que reforma un paquete de leyes, reitero, para sustituir instrumentos, no para desaparecer recursos que se continuarán entregando a los beneficiarios. Ese es un compromiso del presidente de la República. La oposición nos ha acusado que no hicimos caso a las propuestas y sugerencias en el Parlamento abierto. Falso. Nosotros sí escuchamos a los diferentes sectores y estamos hablando de lo que importa. Estamos interesados en que las cosas queden perfectamente claras para todos y que no haya lugar a confusiones. Por eso, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena y porque tenemos la decisión y la convicción de apoyar al presidente López Obrador sin regatearle absolutamente nada, vamos a consolidar el proceso de transformación. Eso comprometimos con la gente y eso es lo que vamos a hacer. Por eso es que pongo a consideración de este Pleno las siguientes modificaciones al dictamen en los términos propuestos. Lo haré de manera muy ejecutiva. Primero, se mantiene el destino de recursos para atender los desastres naturales. No sean mezquinos. No le digan a la gente que eso no nos interesa. Por ello, los recursos quedarán plenamente establecidos en los presupuestos de egresos. Y además, conscientes de que una de las atribuciones de los fideicomisos y que aquí han venido posicionando muchas y muchos legisladores, es que pueden mantener recursos no ejercidos de manera multianual. Por eso, sugiero que en lugar de que se derogue el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se modifique, facultando a las dependencias a celebrar compromisos plurianuales para la prevención y atención de los desastres naturales. Con eso, se garantizará que existan recursos disponibles para atender a las familias en caso de emergencias y afectaciones que sean ocasionadas por estos desastres. Había muchas voces que querían mayor claridad respecto al destino del gasto, sin problema. Por ello, estamos proponiendo que en el artículo cuarto transitorio se establezca la prioridad del destino de los recursos obtenidos. De manera general, los recursos serán destinados. Primero, a fortalecer los programas y acciones de salud, especialmente para atender la pandemia y obtener la vacuna contra el COVID-19. Segundo, procurar la estabilización del balance fiscal federal. Y tercero, el pago de obligaciones previamente contraídas por los fideicomisos y los fondos. De manera particular, quiero decir que en los temas de desastres naturales queda plenamente garantizada la disponibilidad de recursos. También se propone conjuntar dos fondos en uno, el de hidrocarburos y el de sustentabilidad energética, ello con la finalidad de no poner en riesgo el tema de la constitucionalidad. Respecto a la ley aduanera, presento esta propuesta de modificación a fin de aumentar el apoyo que se otorga al mejoramiento de la infraestructura aduanera del país y con mayor transparencia. Esto porque en el dictamen únicamente se contemplaba la eliminación de descuentos que los particulares tenían acceso por la extinción del FIDEMICA. Pero con esta propuesta de modificación se da certeza jurídica al uso de los recursos cobrados por la prestación del servicio, manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, al destinarlos, ahora sí puntualmente, al mejoramiento de la infraestructura aduanera del país. En atención a las voces de la comunidad científica que solicitaban certidumbre sobre el cumplimiento de compromisos, la propuesta de modificación busca ampliar el plazo para que los centros públicos de investigación que ha sido una demanda de ese sector concentren en la tesorería de la federación los recursos públicos hasta el 30 de junio de 2021, ya no en los 30 días que establecía el dictamen. Eso sí, con la salvedad de que a partir de esa fecha no se podrán adquirir más compromisos como se ha venido señalando. Y aquí quiero explicarlo muy bien, a partir de que entre en vigor el decreto, a fin de salvaguardar lo que se está proponiendo, estos centros de investigación no podrán adquirir otros compromisos. Eso es muy importante. Lo que sí es claro es que los apoyos para la comunidad científica y el financiamiento de los nuevos proyectos se hará por la vía del presupuesto de egresos. Asimismo, en el artículo 15º sugiero modificar la redacción del dictamen que obligaba al Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de MIPIMES y emprendedores a concentrar de manera inmediata los recursos en la Tesofe. Porque somos conscientes que tenemos que apoyar a las MIPIMES, se propone que el Fideicomiso no pueda contratar obligaciones adicionales con cargo a su patrimonio, pero eso sí, continuará cumpliendo con los compromisos adquiridos, después de lo cual deberá extinguirse y los apoyos se otorgarán posteriormente, como lo dijo el Presidente y el Secretario de Hacienda, directamente desde el presupuesto y sin intermediarios. También es mentira que no se quiere apoyar al campo, porque nos interesa que se siga financiando su desarrollo. Estamos proponiendo que en el artículo 18º se establezca, con relación al fondo contenido en la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que esos recursos se reintegren a la tesorería y formen parte del patrimonio de la financiera. En el tema de salud, se propone la adición de un artículo vigésimo para facultar al Insabi a reintegrar a la TESOFE recursos del Fondo de Salud para el Bienestar que se requieran para que los aprovechamientos correspondientes se destinen mediante los mecanismos presupuestarios que correspondan a los fines que en materia de salud determine la Secretaría del Ramo, misma que deberá informar al Congreso de la Unión sobre el uso y destino de los referidos recursos. Y dicha información, además, será totalmente pública. No se equivoquen, esos recursos serán para fortalecer los sistemas de salud que a ustedes nunca les importó consolidar cuando fueron gobierno. Hoy lo que importa es salvar vidas y combatir este virus maligno que está afectando a todo el mundo. Finalmente, aunque la oposición esté empecinada en confundir y sacar raja política como nosotros sí estamos conscientes de la necesidad plena de garantizar la atención en caso de desastres naturales, también con esta reserva se sugiere incorporar un artículo décimo noveno que establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cubrirá las obligaciones pendientes que tiene el Fonden. Y además, le dan un plazo al fideicomiso para integrar los recursos a la Tesofe. Ya no serán de manera inmediata, sino hasta junio del 2021. Recursos que, reitero, continuarán destinándose íntegramente a la atención de desastres. Diputadas y diputados, pueblo de México, mentira que no nos interese que existan fondos para este tipo de contingencias. Muchas familias que perdieron sus casas en entidades federativas como Puebla y Morelos no habían podido recuperarlas ni con el Fonden, ni con nada. Por eso, este gobierno, que sí cumple, ha etiquetado y ejercido en los presupuestos 2019 y 2020 recursos para la reconstrucción. Hoy, esas familias que sufrieron los embates de los sismos ya tienen un hogar para seguir conviviendo en familia. Esto es la cuarta transformación. Eso es hacer las cosas diferentes. No más fideicomisos para obras faraónicas como la Estela de Luz, donde Felipe Calderón dilapidó recursos que no sirvieron ni para salvar vidas ni para impulsar el desarrollo del país. ¡Eso se acabó! ¡Vamos a cuidar los recursos de la gente! ¡Con el pueblo todo! ¡Sin el pueblo nada! Muchas gracias. Gracias, diputado Pérez Negrón. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!